Si adivinabas el precio, te lo compro. El día de hoy, como estaba lloviendo en la ciudad, decidimos ir a un shopping para no mojarnos. Y se me ocurrió hacer algo interesante. Voy a estar agarrando productos al azar en las tiendas que vamos y preguntarle a Kino el precio. Si él lo adivina, se lo compro. Y luego él me preguntaba precios de productos a mí. Si yo lo adivinaba, me lo compraba. Así estuvimos todo el día y nos compramos varias cosas. Quédense hasta el final para ver qué nos llevamos cada uno y quién le compró más cosas al otro. ¿Cuánto sale la Play 5, amigo? 699, 699. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Estamos acá, seguimos en Miami. Tienen que ver lo que es el clima de hoy. Pero qué pasó acá, boludo. ¿Qué pasó? No, no, no. Hoy no paró de llover. Sigue lloviendo. Y encima que está lloviendo, hace calor. Ya me va a meter. Por lo que hoy vamos a ir a un shopping y hacer día de compras. No sé cuánto vamos a comprar, pero vamos a ir a un shopping que es todo techado. No podemos recorrer las calles así por el día de mierda. Y acá tenemos a alguien con un problemita. No, me quiero matar. ¿Qué pasó? Ayer se me rompió la riñonera esta que tengo. Donde llevo, bueno, la billetera, el pasaporte. Sí, sí. Tienen que caer las monedas porque quedas una tela fina. Y ahí tenía la batería de la cámara. O sea, tenía dos baterías. Justo me compré una en este viaje. Bueno, se me cayó ahí. Creo que se me cayó ahí y perdí una batería. No, no puedo creerlo. Hay que cuidar las baterías, boludo. Porque encima la batería de la cámara se acaba en el toque. Vamos a ir a, creo que a un shopping llamado Dolphin Mall. Vamos a hacer una dinámica en el que voy a elegir objetos. Y si adivinas el precio, te lo compro. O sea que puedo llegar a conseguir una batería gratis hoy. No, espérate lo que elija yo. Claro, pues vos te agarrás algo que ya sabe el precio y bueno. De la nada te voy a decir, amigo, ¿esto cuánto sale? Si te lo adivinás, te lo compro. Así que vamos a ver si vos también hacerme la misma. A ver si tengo un poco de suerte. Yo te lo hago, pero con productos hasta 10 dólares. No, no, no. Bueno, vale todo, vale todo. Y lo compramos en serio. Y lo compramos en serio. Porque, pará, lo habíamos hecho en los videos anteriores, en tu video también, que yo adiviné un precio. Adiviné el precio de un sillón y no me lo compraste. Yo le quedé jodiendo. Dije, adiviné el precio del sillón. Le pegué justo. Le pegué justo, boludo. Me quería bajar. Gente, quiero saber si ustedes sabían que si quieren ir para abajo, tienen que tocar para abajo. Si quieren ir para arriba, tocan para arriba. Yo me hice el bube del cerebro porque yo siempre aprieto un botón. O sea, siempre que voy a un lugar, botón y ya con ascensor es listo. El otro día estábamos bajando y el boludo aprieta para arriba y tuvimos que esperar como otro ascensor o algo así. Igual es un segundo, tenés que esperar que se cierre y se abra. No, pero hay algunos que se pueden bubear, amigo. No, no, barata. No, igual gente banqueme los comentarios. Yo creo que es obvio. Si vas para arriba, aprieta para arriba. Si vas para abajo, aprieta para abajo. Es que yo también pienso, bueno, yo estoy arriba. Entonces, ¿a dónde lo llamo? Bueno, arriba. Claro, como que vos pensás que lo mandás para arriba. Claro, lo mando para arriba. No sabes si está arriba. Claro, es verdad. Vos tenés que poner para dónde vas. Pero bueno, vas aprendiendo. Qué lindo día nos tocó, la verdad, en Miami. Hermoso. No, la verdad, está horrible el día. Está horrible el día. No, increíble. Miami no es esto, mire. Bueno, estamos yendo a comer algo. No sé si voy a poner esto en el video, pero quiero grabar esto. ¿Por qué? Para salir de este lugar, o sea, del estacionamiento. Porque íbamos a ir al auto, pero dijimos, no, pará, vamos a comer, que queda acá una cuadra y nos vamos a sacar del auto. Y para salir del garage, tenemos que pasar por un lugar re tenebroso, boludo, caminando. Mirá. Encima, una vez que pasás esta puerta, no podés volver a entrar. Sí, sí. Y has encerrado en un lugar raro. Miren, ahí no se puede entrar. Sí, es acá. Es hija, mire. Sí, no sé. No, 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 miren. Estamos en el pasillo donde nos van a asesinar, boludo. En las películas, pasás por acá y te asesinan. Ay, qué miedo. Va a aparecer el guasón o algo así. Ay, qué miedo. Sí, qué miedo. Encima, Will de raro. Sí, sí, hay uno de raro. Y encima, tipo de cosas que dicen no pasar. Sí, dicen no pasar, no sé. Danger. Alto voltaje. No, pero esa habitación. Bueno, lo bueno es que pasás por acá. Pasamos por acá y ya nada. Pasamos por acá y ya llegamos a la salida. Fue como un lugar de medio tenebroso, pero ya salimos a la calle. Bueno, y ahora vamos al auto y vamos a dirigirnos al shopping. Ay, ay. Ay. ¿Qué pasó acá? Vamos a dirigirnos. ¡Boludo! Pará, pará. ¡Boludo! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es esa fiesta? ¿Qué está en el garage? ¿Qué está en el garage? ¿Qué pasó acá? ¡Boludo! ¿Se puede hablar de las marcas que hay acá en el segmento? No, sí, sí. ¿Y este auto? ¿Venimos acá? Un T. ¿Y ahí? Un Porsche. Miren ese. Y bueno, le mostramos nuestro auto. ¿Ese es el auto en el que estamos andando acá? Amigo, está en la batería. ¡Ah! ¡Está en el auto! ¡Mira un mago que lo encontraste! ¿Ese es el cochecito con el que estamos? La verdad está bastante bien para manejarnos y movilizarnos por la ciudad. Está perfecto. Acá tenemos al conductor. No, aposta, yo que lo manejo, muy lindo auto. No, bueno, es un auto bastante lindo. Está bastante bueno. No es una Ferrari ni un Porsche, pero está bastante bien. Vamos para el shopping y que arranque el día de compras, carajo. Vamos. Bueno, llegamos al shopping. Estamos en el Dolphin Mall y bueno, arrancamos con si adivinas el precio te lo fucking compro. Dale. Yo quiero que me preguntes en Apple, amigo. No, en Apple. ¿Por qué no? O sea, tengo una pregunta. ¿Hay que adivinar el precio exacto o ponerle que sale 14.99 y decís 15 y vale? Vale, vale. ¿Vale? Más o menos 50 centavos vale. 50 centavos vale. No tiene que ser tan exacto porque si no es imposible porque capaz ser algo 12.77. No nos vamos a adivinar. Es muy complicado. O sea, ¿hay un margen de 50 centavos? Aproximadamente, sí. Sí, margen de 50 centavos. Puebele que algo sale 14.50 y llego 15. No, tiene un margen de 49 centavos. Ahí está. A ver, pará, si adivinas el precio del buzo ese que no se ve nada. ¿Posta? Sí, posta, posta. Sí, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí, te reconocieron. Eh, muchas gracias. Decime qué color te gusta más. Blanco. Si lo adivinas, en serio te lo compro. 65. ¡No! ¿Qué es que nada? ¿Cómo lo pegué? Ah, 65. Decime que no lo viste. No, no te juro porque es que no lo vi, boludo. Entramos acá recién. Es la primera. Decía exacto. No, yo no puedo creer, yo no puedo creer. Está a Jerry le quiero, amigo. No puedo creer que le haya pegado la primera cosa, o sea, ¿qué es esto? Es que más o menos supuso, boludo. Yo creo que yo te dije el video de hacer a Jerry y empezaste a estudiar toda la tienda, me parece. Te juro por el video que no hice nada, o sea, no, no, no sé cómo lo adiviné. Primera, ya primera compra. Espero pegarle yo también porque vos también me lo vas a hacer a mí. Yo te lo tengo que hacer a vos también. Y espero pegarle yo también. Me da miedo. Amigo, gracias, podés abusar, amigo. No, yo no puedo creer. No, no puedo creer que la primera y ya adivina, hijo de mí. No, no, adiviné, ya creo que termina el día, no quiero jugar más porque... No, no, me toca a mí. Por favor, la quiero pegar. Tengo que recuperar esto yo. Y yo tengo miedo, boludo, chavo, que me sale más caro. Imagínate que te adiviné una zapatilla. Yo quiero una zapatilla. No, no. Estuve estudiando yo, estuve estudiando los precios Nike, todo. Bueno, bueno. Vamos, Nike. Vamos, vamos. Bueno, llegamos a Nike ahora y acá se viene la segunda ronda. La segunda ronda, si adivinás este precio te lo pongo. Juego a la hora de mostrármelo. Una remera de Lebron. Para mí se está... 15. 29. 30, nada, casi la mitad. No sé por qué está tan... Pensé que iba a estar más barato yo. ¿Buzo o remera? Dale, buscame algo y yo tengo que adivinar. Lo que quieras. Solo miro. ¿Cómo es esta remera? 30 dólares. Amigo. A ver. ¿Esta remera cuánto está? Te la compro si adivinás. 24. 30. ¿30? ¿Otra vez? No. La puta madre, boludo. Gente, te voy a preguntar ahora por las zapas, por estas. Adiviná. ¿Vos está que se adivinó? ¿Me la llevo? Sí. Nunca vi esas zapatillas. Yo diría que sale 125. No sé cuánto sale. Vamos a ver. ¿No sabe cuánto sale? No, debe estar allá. Está allá. No. 165. Si decía 175, valía. Sí, sí, sí. No. Bueno, ahora hacemos una zapatilla también. Bueno, me toca a mí. Posta que se adivinan, me mato. O sea, pierdo como 150 dólares en un chiste y en un video que no es mío. 85. Ya fue. Que no adivine, que no adivine, por favor. No, estas OJ las quiero, eh. Ay, no. Están re buenas estas OJ. ¿Cuánto salen? Estas para mí... Para mí no me valen más de 100 porque son OJ. ¿59? ¡Ah, no! ¿Cuánto? 85. Ay, bueno, es re caro. Amigo, la puta madre. Están re pa' chidas. Sí, sí, sí. No, no, me mataba. No, la puta madre. No la quería esta. Amigo, acá, así de una. Express. Si tiene el precio de este, te lo compro. No. No puedo ver qué tipo de gusto es. No. No, mire, no, mire. Cerrá los ojos. El precio es de... Por favor, que no le pegue. 95. Ah, no le pegue, no le pegue así. 99. ¡No! Ay, perdón. Oh, ok, sorry, sorry. Ah, no podemos grabar, dice. Vamos, vamos, vamos. Te alugrí tú. Te adivinás la mochi y te la doy. A mí me va a hacer falta la mochi, eh. ¿Sabés que te lo transmití sin querer con el cerebro? Creo que lo vas a adivinar. Eh, a ver, es que puede ser cualquier precio. 49.99. 39.99. Era 40, boludo, me caí todo. La puta madre. Por 10 dólares, por 10 dólares. Amigo. ¿Cuánto sale la Play 5, amigo? 699. ¿Dónde dice eso? No, ¿399? 399 porque está abusada. No, la concha. Amigo, te regalaste. Ay, menos mal. Me cagaba todo. ¿A este Mario? Oh. Me va a estar resupriendo. Sí, estoy resupriendo como se veía a mil dólares, pero bueno, no quiero perder. ¿Se puede una pistita o no se puede ninguna pista? ¿Una pista? Está entre 10 y 40. 34.99. Menos. Tejo una vida más. 29.99. Menos. ¿Otra vida más? 20. 18. 18. No. Estaba alto, pensí que iba a salir más caro. Esta madre que me parió. 3 pibidas, dije. No, no puedo grabar. No puedo hacer eso nunca más. Está todo hecho mierda acá. ¿Me está riendo de tocar esto? ¿Qué es? ¿Para apretar? Squishy. Amigo, un Copop de Shrek. De Shrek. 24. A ver, no dice. ¿Cuánto saliste? 13. Ah, 13 sale. No. Vamos, vamos. Y miren, la gorra de Fernanfloo. ¿Ese me compras? ¿Te adivino el precio? Voy a decir... 19.99. 16. No. Yo le adivino una. No puede ser que vos jugaste la única. La única que voy a acertar, creo. Amigo, para, vení. Vení, vení. No. El paraíso de todo que hay. Yo me la juego. Meta Quest 2. ¿Cuánto? No, el 3. El 3. Meta Quest 3. ¿Tiro precio? ¿Tiro precio? 590. Acá te dejo hasta 10 dólares de diferencia. Bueno, vale. 10 dólares de diferencia. ¿Cuánto saldrá esto, gente? ¿Y vos cuánto es? No, no sé. Yo digo 450. El que adivina se lo compra el otro. Vale, yo si es 450 me lo compra a mí. No, yo quiero formar. Vamos a ver cuánto sale. Este, ¿verdad? Sale en 500 dólares antes de Taxes. 500 sale. Y bueno, yo estoy más cerca en realidad. Yo 450 y vos 590. Pero compras. Tirá precio ya. Tirá precio ya. 7.99. 19. ¡Hola, qué bien! Vos tirás gritos a lo loco y después nos dicen que no podemos grabar. Pero porque tirás gritos a lo loco, boludo. Bueno, vamos a la siguiente tienda. Por ahora, solamente Kino le pegó al buzo. No puedo creerlo. Yo quiero algo. Yo quiero algo. La puta. Esto sale. Amigo. ¿Lista gorra? ¿Cuánto dice que sale? Un dólar de diferencia, Alejo. 24.99. ¿24.99? Sí, puedo ver. 34.99. Casi, boludo. Bueno, me toca a mí. Me toca a mí que Kino usa gorra. A ver cuál elegimos. Que no mire. No te hagas el mirador vos, eh. No miro, no miro. Este cualquier no le va a gustar, pero ella fue. Amigo de Spider-Man. Ah, vale, boludo. 15 dólares. 32. ¿Quién? Es una porón. Bueno, esta, amigo, dale. Esa se debe estar valuando 36.99. 32. No. La próxima que me hagas le pego, sí o sí, porque ya estuve estudiando. Sí, esa la quiero. ¿Cuánto decís? Ay, mamá, la quiero, esta la quiero. Está muy buena esta, eh. Es alta calidad, todo. 35. ¿Cómo 55 una remera, boludo? Yo no veo precio, yo ya puedo, yo le mando de una. Sale. 34 o 99. Y... 60 sale. Pará, basta de grito que lo están viendo, boludo. Una New Balance, ¿cuánto decís que sale a mí? Es bastante básica, eh. Es muy básica. 28. No, 29. 28 o 99. Oh, no. Sí, 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 sí. ¿No había 50 de diferencia? Ah, no, 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 no. Había 49 de diferencia. De verdad, había 49 de dijimos al principio. Es muy mal que le agregaste el 99. No lo puedo creer, boludo. Por 52 centavos le regreso, no lo puedo creer. Iba a decir 34, pero dije, 34 es muy caro poner una remera tan básica. 28 o 29. No, 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 no. Ah, dale, de una. Cuidate, amigo. Suerte. Sí, estamos agarrando un vlog acá, así que... La. Dale, los pibes. El de los pibes, Miami, guacho. Bueno, venimos a otra tienda ahora. Acá hay un montón de cosas raras. Uy, ¿cuánto decís que sale? Una mochila de Kenny. 50 dólares me van a salir. ¡No, 70! Una taza de hamburguesa vale. 16 dólares. 16 dólares. Vamos. 16 dólares. ¿Qué pasó? Lo mismo. Mira la puta madre. No miré el precio, yo. Me la juego. Para mí sale 25. Espera, ¿y yo puedo decir también un precio por seguido? No, no. 20. Vamos a ver. 25. No. 25, 25, 25. Vamos. 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 Igual no me entras para nadie, boludo. Se cancela. No, me queda mal, amigo. Es el regalo que tengo para ofrecerte. Yo lo puedo cambiar por otro. Bueno, dale. 25 de saldo tenés. Bueno, amigos. Me voy a llevar este porque los otros no me entran. Vamos. Me pegó uno. Vamos. Mira la lámpara de la agua está muy buena. Así que nada, vamos a la siguiente tienda. No, no. Vamos, carajo. Vamos. Dame la fucking gold. Amigo, es un regalazo. Vamos. Che, está fachera igual, eh. Está buena, está buena. Alta tienda, eh. Vamos, gente. Y el juego sí, amigo. No, no. Llegamos al bar de zapas épicas. Esta. Si alineas el precio, ¿cómo gusta que te lo compro? 485. 485, pará, re exacto. 625. Ay, me toca a mirar, me toca a mirar. Acá me gusta todo, eh. Por favor, por favor. ¿Qué estás? 335. No, no. Por 10 dólares, no puedo creer. ¿Esa te gustan? Una normal, tiró a precio. 150. ¿Esta? Me toca a mí. Bueno, dale. Si lo alineaste, lo compro. 550. No, no, no. Amigo, no puede ser. Bueno, la re jugamos acá, amigo. Acá no la re jugamos. Acá eran 300 dólares sí o sí. Ewe, le pegamos todo cerquita, eh. Estábamos ahí, mamá. Bueno, yo me llevé esta gorrita, por lo menos. Oye, yo llevo un gusto. Y ahora vamos a ir a Ross. Que mala gente no sabe, Ross es una tienda de ropa barata. Pero hay que usar Nike y todo. Así que acá hay que ganarlo. Vamos, hay que ganarlo. Acá tengo que ganarlo. Ah, y ese color. Short de Nike. ¿Tiene precio Ross? Sí. 17.99. Sí. 17.99. ¿Cómo es 19.99, boludo? ¿Cómo voy a pegarle tan exacto, boludo? Haceme una mía, boludo. ¿Puedo cambiar eso por otra cosa? Haceme una mía y yo ahora... ¿Cómo me pego el hijo de mí? Amigo. No, ¿qué es eso? ¿Es un boxer gigante? ¿Esto sale de 9.99? ¿Eh? 9.99. ¡No, no! ¿Cómo lo adivinaste, boludo? ¿Qué hice yo, boludo? Entonces, ¿qué hacemos? Vos tenés 17.99, yo tengo 9.99. O querés tener algo solamente de 7.99 a favor. Ah, dale, dale. Por ejemplo, mira. Digo, bueno, 7.99. Listo. Ya está. Listo. Se funcionaban re fácil. Claro, porque él se ganó 17.99. Y yo hago de 9.99. Entonces, si restamos, queda 7.99. Sí, más bueno. ¿Y vos te compras algo de 7.99? Justo. Listo, ya está. Bueno, aquí no me vas a dar una más. De remera está eligiendo ahí. Uh, a ver. Amigo, ¿cuánto está esta remera champi? ¿Esa? Me gusta esa, ¿eh? 9.99. ¡No, no, no! Una remera de Biggie, dale. De Biggie, 6.99. 6.99, a ver. ¡No, no! Uf, ¿tiro el precio? Mirá. Para mí es cara esta. 16.99. ¡Ay, 14.99! Remerita Puma. 7.99. 10.99. ¡No! Bueno, gente, ya salimos del shopping. Ganó Kino. Gané, gané, gracias, Ale. Te dije un par de cosas. Se ganó un busto y un pantalón. Vos tenés una gorra. Una gorrita. Estuvo divertida esta dinámica, la verdad. Compramos unas cositas más, una remerita, tampoco la gran cosa. Este video va a finalizar hasta acá. Y si te gusta mucho, hacemos esta versión, pero en tiendas de lujo. Pero en tiendas de lujo. Dejen en los comentarios si quieren eso. Así que, gente, gracias a todos por mirar este video hasta acá. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.